El ministro del Interior, Guillermo Rivera, formalizó el protocolo para la protesta social en Colombia, junto con varios representantes de las comunidades campesinas y el acompañamiento de algunos delegados de Naciones Unidas, Rivera aclaró que la resolución definitiva no ha sido firmada y por lo tanto el gobierno seguirá recibiendo las observaciones de diferentes sectores. «Yo aún no he firmado la resolución, para que no queden a destiempo las observaciones que nos han llegado», sostuvo el funcionario. Ad Choice Advertising in Read Invented by Ditzel El ministro afirmó que dicho protocolo no crea nuevas leyes ni modifica las ya existentes, sino que se trata de un compendio de las normas que ya existen, es una guía metodológica para que las autoridades conozcan en un mismo compendio ordenado, cuáles son las normas que están vigentes y cuál es la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de protesta social. «Es una guía interpretativa de aplicación de las normas vigentes», dijo Rivera, según el gobierno, «con este protocolo se busca garantizar y reivindicar el derecho a la protesta social, que además tiene amparo constitucional». El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no es amigo de hablar de «reglamentar la protesta social». Lo que es necesario regular es la actuación de las autoridades civiles y del policía, en el marco de estos eventos, explicó el ministro, Rivera dijo que dentro de los Acuerdos de Paz de la Habana hay un párrafo en el que el gobierno se compromete a hacer una revisión de las normas vigentes en materia de garantías a la protesta social y en esta medida, el protocolo también busca darle cumplimiento al acuerdo. Por último, el jefe de la cartera de gobierno manifestó que, una vez firmada la resolución, a través de una circular la daremos a conocer a las autoridades territoriales, a las autoridades de policía y a las organizaciones de la sociedad civil, para que tengan ese compendio normativo y que él mismo les sirva de guía metodológica para sus actuaciones, fuente sistema integrado de información temas protesta social. Gracias.